Oí ¿Te importó? Y fue así bajó y subió El Rey David cantó al Señor Con su composición el Aleluya 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 Tu fe una prueba necesitó La viste dándose un baño Y su belleza te sobrecogió A una silla te ató Tu corona destruyó Y de tus labios quitó ese aleluya Aleluya, aleluya Tus miedos me solías contar Pero ahora solo quieres callar Que fue lo que te pudo hacer cambiar Recuerdo que te fui a besar El cielo la vimos bajar Y respirábamos ese aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Puede que exista Dios Pero lo que sé de nuestro amor Es que nos destruimos sin dolor Y no es un grito que escuchar Ni una luz que se vea Al final es un frío y desgarrado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Gracias por ver el video.